Con la presencia del subsecretario de Energía, Sergio del Campo, SL inauguró en Tocopilla un nuevo hito en su plan de modernización de las centrales. Se trata de la instalación de filtros de manga en la unidad 12 de Central Termoeléctrica Tocopilla, como parte de un plan integral de reducción de emisiones que contempla una inversión total de 170 millones de dólares. 170 millones de dólares, hay 100 más o menos que va a ir a Tocopilla, a las 4 unidades. Vamos a instalar los filtros de manga de sulfización y de nitrificación en las 4 unidades aquí. Y el resto va a ir a Mejiones para las 2 unidades allá. Los trabajos de SL para llevar a cabo este plan de modernización de centrales comenzaron de manera anticipada el año 2010 con la instalación de un filtro de mangas en Mejillones y sistemas para abatir emisiones de gases en las unidades 1 y 2 de Central Mejillones. Durante la ceremonia, el subsecretario del Campo señaló que el plan de reducción de emisiones es parte de un programa amplio con el que cuenta SL para modernizar sus instalaciones y que consiste en llevar a cabo inversiones que tienen como objetivo que las centrales existentes sean más amigables con el medio ambiente. La empresa ha comprometido a terminar la instalación de estos filtros de manga a febrero del 2013. Con lo cual, la gran noticia para los tocopillanos es que la calidad del aire va a mejorar notablemente. Yo he visto en funcionamiento los filtros de manga y la verdad es que tiene un gran efecto. El plan de reducción de emisiones tiene como objetivo responder desde ya a las disposiciones de la nueva legislación ambiental y reducir a niveles incluso más bajos que los exigidos por la ley, el material particulado y los gases que se emiten a la atmósfera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!